Ah, ok, mire, este movimiento democrático magisterial surge ya desde hace mucho tiempo cuando a los maestros ya los veían muy por debajo de sus expectativas. ¿A qué me refiero? A que ya les echaban la culpa al maestro por la situación de nuestro país a nivel educativo. Los veían como pues nada preparados, nada capacitados y esta situación fue que empezó el movimiento, desde ese momento empezó. También veíamos que hace mucho la señora Elba Ester escogía a los líderes que debían de encabezar nuestro sindicato. Lo cual, eso es reprobable para nosotros porque no hubo democracia, no había democracia. Siempre ha sido así, siempre ha sido de que escogen a quien va a tomar el mando. En este caso, ella escogía a los líderes y posteriormente pues nunca dejaban que los maestros escogieran realmente si querían a ese líder ahí. Y pues lamentablemente empezó este movimiento y hemos seguido así, pero ahora quisimos darnos a conocer más porque no queremos que la señora llegue nuevamente al poder, en este caso al Sindicato Nacional de Trabajadores. La situación es que vemos que el presidente, esperemos que el presidente lo vea de otra forma a la gente porque vemos mal la situación con la llegada de esta señora. Bueno, al menos en nuestro movimiento, no. ¿Por qué le comento esto? Se creó una reforma educativa. Entendemos que varios maestros estuvieron en contra de la reforma educativa, pero vemos que puede haber cosas buenas como puede haber cosas malas. Y en este sentido, lo que no queremos es que regrese otra vez la situación de que porque tú me caes bien, te entrego una plaza. O porque tú eres de nuevo ingreso, no pasaste el examen, pues busca cierto dinerito, por así decirlo, y te la vendo, te la vendo y otra vez llega la corrupción. Es lo que no queremos. El presidente dijo que ya no iba a haber corrupción. Entonces, ¿qué es lo que estamos pensando? ¿Va a volver otra vez ese sistema donde los maestros podían comprar su plaza? ¿Donde el maestro que no tenía dinero tal vez para comprar esa plaza va a vender sus terrenos o la poca propiedad que tenga para que pueda tener un trabajo digno? A nosotros no se nos hace justo esa situación. Por eso queremos que esa señora, bueno, no estamos a favor de la señora que regrese, porque sería regresar otra vez a lo mismo. Y en este sentido, creemos que sí con un examen, sí, exacto, con un examen, que se les dé la oportunidad a la gente que realmente lo necesita, porque hay mucha gente preparada y humilde que lo necesita. Entonces, sí creo que sería bueno que el presidente posteriormente nos escuchara. Eso es lo que buscamos, que nos escuche. Y sobre todo que nuestros derechos sean buenos, sean respetados, porque en este caso va a volver la corrupción. Y es lo que no queremos. Es que nos regrese la corrupción, que se nos respete a nosotros como maestros, porque ya ahora el padre de familia, para él es muy fácil echarle la culpa al maestro de todo. Ya los maestros trabajan con cierto miedo en las aulas, ya no trabajan como con seguridad. Llegan a un centro de trabajo y ya lo ven como algo tedioso. Lo vemos ahora con la situación que estamos viviendo. Ya no, en las escuelas normales ya no hay maestros. Ya casi nadie quiere ser maestro. Ya no les interesa la preparación de maestro. Entonces, cada vez se está denigrando más la situación del maestro. Y eso es lo que nosotros buscamos. Acordar con él algo bueno para los maestros.